¿Qué tal amigos? ¿No les pasa que a veces el depósito de su taza del baño no se llena por ningún motivo? No llena, eso debido a que a veces en la zona hay muy poquita agua y realmente es muy molesto cada vez venir al baño y echarle agua con un traste. Realmente es muy molesto, pero a veces pasa eso mucho porque como les menciono, en la zona donde algunos viven no hay mucha presión de agua. Entonces, pues la taza nunca se va a llenar, el depósito nunca se va a llenar de agua y hay que venir al baño y hay que estar echando agua con la cubeta o así. Hoy les traigo un pequeño consejo que pueden hacer, lo que podemos hacer para remediar ese detalle y estar batallando con las cubetas. En este caso, si tenemos una llave cerca, como en este caso yo aquí tengo una, miren si se dan cuenta yo tengo conectada la taza del baño y tiene lo que es este, la manguera donde entra el agua. Pero no se llena porque hay poca presión y sabemos que se va a batallar mucho. En este caso, yo aquí tengo una manguera o más bien tengo una llave en esta zona, en esta parte. De hecho, la acabo de cambiar. Mira, aquí tenía una llave que me encontré, estaba deteriorada. Entonces, la reemplacé por una nueva. Ya que esta tenía fuga por el tiempo o no sé, entonces la reemplacé. Ya saben que para quitar una llave es muy sencillo, simplemente nomás la destornillan y antes de colocarla, antes de colocar la nueva llave, pues le van a poner silicón en la tuerca. Y nomás la atornillan y hasta que quede bien fija, pues ya queda lista. Entonces, lo que podemos hacer para evitar estarle echando agua a la taza del baño, nosotros lo que podemos hacer es comprar en la ferretera un conector de este de manguera. Un conector de manguera que me costó $25 pesos aquí en México. Y en este caso compramos un pedazo de manguera, ya sea dependiendo la distancia que tenga la llave con el depósito del baño. Bueno, compramos una manguera, bueno en este caso yo compré metro y medio de manguera. Déjenme, este, armo el conector y ahorita les digo que procede. Miren, aquí tengo el conector, viene de dos piezas, una es la que va a embonar aquí en la manguera. Una es la que va a embonar aquí en la manguera y la otra pieza es la que va a apretar lo que es la manguera. Déjenme, la coloco ya que estoy a una mano y ahorita les digo cómo queda. Miren, aquí coloqué el enchufe, aquí lo coloqué. Y ahorita ya nomás esta parte la vamos a apretar con la otra pieza. Déjenme, se la pongo y ahorita, bueno más bien, si se dan cuenta, la pieza trae tornillitos. Miren, trae tornillitos, nomás los aflojamos y va a entrar como si fuera una abrazadera. Déjenme, se la coloco y continuamos. Y miren, así es como queda ya, este, la pieza puesta en la manguera. Si se dan cuenta, esto gira, esto gira. Esto es lo que vamos a nosotros aquí a atornillar en la manguera, más bien en la llave. Déjenme la coloco y, bueno, antes, acuérdense que les mencionaba, antes de poner cualquier, este, tuerquita o cualquier cosa que vaya a embonar aquí, le ponemos silicón para evitar, este, que derrame agua. Déjenme, se lo pongo y continuamos. Miren, aquí le puse un poquito de silicón para evitar, este, que salga el agua por aquí. Ahora solamente vamos a atornillar aquí la, la piececita esta, la vamos a atornillar. Y ya una vez atornillado aquí en la, la manguera, lo único que vamos a hacer amigos, pues ya prácticamente, nos vamos, vamos a, a lo que es la taza. Y vamos a ponerla aquí, nada más alzamos la tapita un poquito. La alzamos y la metemos. Y bien amigos, ya, ya será cuestión de que ustedes nada más acomoden la manguera. Y ya cuando vengan al baño, simplemente van a abrir lo que es la llave. La van a abrir, se va a llenar el depósito directo. Ahí, ya ustedes van a poder tirar de la, de la palanca. Sin ningún problema. Y ya cuando terminen, pues simplemente van a cerrar lo que es la llave. Y de esa manera van a estar evitando echarle agua con la cubeta, que es muy estresante. Así es que, espero que les ayude este pequeño consejo amigos. Y nos vemos en la próxima.